Según Fabián Doman, en una entrevista en Ángel Responde por Bondi Live, Elba Marco Vecchio es para el caso Lanata lo que Matías Morla es para la causa Maradona. Elvita Marco Vecchio, culpable o inocente? Morla. ¿Cómo? Guau. Morla. La comparación entre la esposa de Jorge Lanata y el ex abogado de Diego Maradona dejó boquiabiertos a todos, especialmente a Dalma, que se incorporó en su silla como no dando crédito a lo que estaba escuchando. Yo se lo dije a ella, lo puedo decir porque se lo dije a Elba en una conversación telefónica en privado. ¿Cómo mi amor? ¿Dijiste Morla? La desperté a Dalma. Escuchamos bien, Dalma se despertó con este comentario. No, pero nunca pensé que le ibas a nombrar, perdón. Nunca me imaginé. ¿Por qué Fabián Doman hizo ese paralelismo? En medio de la crisis del video, le escribo, Elba querés hablar, me llama más como, ni como amigo ni como periodista, para que le dé una mirada general al tema, cómo lo notaba. Dije, mirá, le voy a hacerte con la confianza que tenemos, tengo que decirte la verdad. Siempre una mujer que se casa legalmente con un señor con hijos grandes, tiene que haber un milagro muy, muy gigante para que ese rompecabezas se encaje. Dije, vos tenías dos lugares en la vida, o eras María Kodama o eras Matías Morla. Después del video sos Morla. Guau. O sea, perdió la batalla mediática. No hay más batallas, se termina. Claramente, ante los ojos de Bárbara y Lola, la actual esposa de su padre aparece como la mala en esta película de terror que ya lleva más de 120 días. El imaginario colectivo, Matías Morla es el tipo que... El villano. El villano. Son los imaginarios colectivos. Pobre, hay que entender también una cosa. ¿Tiene que hablar? A favor y en contra de él. Le digo a favor. Y te va para las hijas. Hace 120 y pico días que su pareja y que su papá está en un hospital, en otro hospital, en otro hospital. Cada día grave. Vos y yo coincidimos en el tema que no nos gusta, esto de que se le mienta a la gente y que se le diga la verdad. Porque el mejor homenaje a Jorge Lanata es contar la verdad de cómo está Jorge Lanata. Desde la óptica de las hijas, la comparación de Doman no es descabellada. Así como Elba está apuntada por Bárbara y Lola, el ex abogado de Diego Maradona, Matías Morla, está señalado como uno de los villanos por Dalma y Janina. Nada, a mí esa persona me da rechazo. Me genera mucha ira porque sé que miente, sé que hay un montón de cosas que él sabe como fueran. Y sentarse en un lugar y decir los sentimientos de mi papá y las cosas que quería y las cosas que no. Yo, hablando de una persona fallecida, me parece que no es ético ni mucho menos. Menos si él se consideraba que era realmente su amigo. Dalma, consultada por la guerra interna que se vive dentro del clan Lanata, no pudo evitar hacer causa común con Bárbara y Lola, las hijas del comunicador. Toda la interna cae entre la mujer, Elba, y las hijas de Jorge que están en plena disputa. A Dalma le pasó con su padre también, ¿no? ¿Se acuerdan que Dalma y Janina contaban que querían verlo y no podían? Que una novia lo bloqueaba, la otra novia le escondía en el teléfono a Diego, bla, bla, bla. ¿Qué hicieron cuando tuvieron que decidir sobre la salud de Maradona? ¿Quién decidió? No tengo nada en contra de Elvita, al contrario, para nada, pero no puedo no ponerme en el lugar de las hijas cuando viene alguien de afuera extra y decir, che, vos a decirte lo que podés o no hacer con tu papá. Eso es muy... A mí me da como una cosa que, por haberlo vivido, no hablo por el tema de Lanata porque no sé específicamente cómo fue, pero a mí sí me pasó y no me gustó para nada. La última internación para nosotras fue terrible porque a nosotras estos médicos que por suerte están procesados, a nosotras nos decían, no, esto es lo mejor. Decían esto y al final salían las escuchas de ellos por teléfono, por otro lado diciendo, no, esto es pelotudo, le dijimos eso, pero en realidad, ¿entendés? Entonces ahí decís, bueno, o sea, qué sé yo, nunca crees que un médico te va a mentir. ¿Fue acertada la analogía de Fabián Domán? Elva, ¿es para las hijas de Jorge Lanata lo que Matías Morla para Dalma y Janina Maradona? Bueno, son las teorías de Domán, ¿no? Sí. Fue todo sorprendido, a Dalma le encantó porque aprovechó para darle a Morla. Es una comparación no muy feliz. Y no. Porque me parece que Morla logró, en base a lo que pasa, digamos, la visión de las hijas, logró aislar a Maradona. Exactamente. En un plan, digamos, mayor. Diabólico. Y en este caso, me parece a mí, que no tiene punto de comparación. No, Morla primero que era el abogado, Elva es la mujer. Sí, bueno, pero me parece que lo va a portar desde el lado de que ella es la apoderada. Me parece que va por ese lado. No, pero Elva no se quedó con las marcas. No, por eso, pero me parece que va por ese lado. Yo no tengo paz, le pregunté a Elva. ¿Qué pasó? Muy bien. Por ahora no estás ahí. Vino Domán y dijo esto, esto. ¿Qué me dice? Con todos los quilombos que yo tengo encima, esto me dice. Me dice, no recuerdo haber charlado con Domán y haber escuchado eso. Me dice, porque ese día yo estaba llorando cuando hablábamos porque fue el día post-videos que las hijas publicaron esos videos o que se difundieron esos videos. O sea, nunca le consultó a Domán. Dice, me dijo Elva, no te puedo decir que Domán miente porque no lo recuerdo. Yo estaba llorando, hablaba con Fabián. Claro, por ahí el trauma. Habló bien de Fabián y Fabián también habló bien de Elva hoy. Esta es la parte más picante, pero dijo que era una excelente abogada, una buena mujer. También dijo eso. Me dice, yo estaba llorando porque habían salido los videos y la verdad no me acuerdo que me haya dicho esa comparación ni ciertos consejos que Domán le dio. Por ejemplo, Domán le dijo, cuando salís de la clínica salís sin lentes de sol, como para mirar a los noteros a la cara y generar más empatía. No se acuerda. Bueno, le dio. No está mal lo que le dijo. No, no está mal. Y Domán no es ningún boludo. Te lo dice el tipo que hizo un circo de la separación con el chupín rojo. Hace 20 años. Y hacían tapas de gente. Sí, le siguió en ese momento. Bueno, pero vos cuando estás afuera de los quilombos podés dar mejores consejos que estando adentro. Bueno, Domán trabajaba de eso. Trabajaba de darle consejos a los políticos de que eran los que mejor tenían consejos. Elva me dijo, no recuerdo, no lo desmiento, no recuerdo. Pero, y ahí agarró el puñal, yo soy la esposa, no solo su abogada. No le vendí nada, no le saqué sus empleados para ponerle míos, no me quedé con su marca, lo que sí le hice ganar plata. O sea, matando a Morla también, porque recuerden que Elva trabajaba con Burlando y todo. El tema, sí. Es verdad, es verdad. Y estaba dentro de Claudia. Exactamente. Del tema Morla. Te sumo otro si nos podemos hacer una comparación. Porque Morla se quedó posta con la marca de Maradona, se metió con las hermanas para joder a los hijos. Sí, es verdad. Lo tuvo aislado, le puso a médicos que están todos procesados. Las chicas decían, las chicas y Claudio decían que él inventaba causas para alejarlas a ellas del entorno maradona. Le hizo creer al mundo que Claudio era una ladrona. Y Elva nunca le controló las vías de comunicación, que también ese era un tema... No, no, todo el mundo se comunicaba con Jorge como quería. Bueno, más allá de todo esto... Es un tipo inmanejable, Jorge, no es maradona. Mañana hay un Ateneo médico. Ya saben que esto es una medida bastante particular, porque la salud de Jorge sigue complicada. ¿Para qué es el Ateneo médico? Ahí los médicos se reúnen con todos los familiares y le dicen hasta cuándo intervenir. Básicamente es eso. ¿Qué pasos se siguen? Médicos y cuáles ya no están dispuestos a dar. Él tenía una operación ahora en las próximas horas, ¿no? Mañana. Sí, no es exactamente una operación. El VITA te... Hasta cuándo se toman las medidas y el porqué de esas medidas te explican en ese Ateneo médico y se da en pacientes de estas características. En general se intenta hacer lo mejor para el paciente y no lo que la familia desea. Eso es lo que me dice un médico. Sí, para que termine. El tema es que si Jorge sigue con el intestino necrosado, que es lo que tiene, y no mejoró la isquemia intestinal, hay que seguir operando. Si no se opera, se muere. Así de crudo es esto, porque el intestino no irriga sangre, entonces no funciona como debiera funcionar. La habían sacado, contamos ya la otra vez, 60 centímetros de intestino. Eso fue la primera vez que le intervinieron. En la segunda vez, Jorge entró en código azul, que para los que conocen la jerga de los hospitales, código azul es la previa a un paro cardiorrespiratorio. Entonces por eso se interrumpió esa segunda intervención. No llegó al paro cardiorrespiratorio, que ya había tenido cuando ingresó. Recuerden que por eso tuvo dos y quedó internado. Entonces en la segunda intervención no se pudo hacer nada. Y en la tercera, como volvieron a encontrar más intestino necrosado, le sacaron otros 10 centímetros. Mañana vuelven a intentarlo. Y ahí estará el ateneo médico para definir qué pasa. O sea, qué ocurre mañana si sigue progresando la isquemia, por lo que se mostró en la intervención de ayer, si mañana abren y sigue habiendo intestino necrosado, hay que resecarlo y no se puede cerrar. Esta es la explicación médica que me dan. Y todo se complica, obviamente, por los vasos lesionados, por la diabetes y tabaquismo. Y por estas dos enfermedades, la difícil cicatrización. Entonces no es una operación como para cualquier otro. Perdón, ¿necrosado qué sería? Está el tejido muerto. Muerto, muerto. La isquemia es que no pasa la sangre, entonces se muere el órgano. El tejido se muere. Hay gemias cerebrales, hay gemias... En el show intestinal, que es bastante común en los pacientes, hay muchísimos pacientes con esto, que no les funciona el intestino, no hay riega sangre, entonces no cumple su función. Hoy he escuchado a un médico que estaba en el programa de Mariana justamente decir eso, ¿no? Que este cuadro que tiene Jorge es recontra común, que todos los días los cirujanos ven esto, pero bueno, lo que es diferente en este caso son todos los antecedentes de la nata. Preguntarte si vos que hablaste con Elvita, ¿ella te expresó si lo habían pedido, si le recomendaron hacer un Ateneo en base a las diferencias de distancia? No, no hablé con el Ateneo, con él hablé solo del tema Doman, no me hablo del Ateneo ni de nada de esto. El tema es que los médicos luchan contra el ensañamiento terapéutico en estos casos, porque hasta dónde seguir es la pregunta. Los médicos son los que tienen que decir no, no se puede hacer más nada o sí, se puede seguir adelante. Pero a la familia le dicen, bueno, estas son las condiciones, esto puede pasar. Sí, se estuvo hablando de encarnizamiento. Sí, tuvo fallas en todos los órganos. Claro. Claro, es una situación muy difícil. Muy compleja. Se va compensando una cosa y se va descompensando la otra. Y obviamente los familiares quieren seguir haciendo todo lo posible, pero los médicos, que son los que saben, son los que determinan el sí y el no. Por eso muchas veces se les recomienda a los médicos no atender a sus familiares, para no cometer este tipo de errores. El médico es de afuera, está al margen de la situación familiar y de lo emotivo, y del cariño y del amor. Lo que me pregunto es si el paciente sufre con todo esto. Bueno, el doctor que estaba hoy, que no me acuerdo el nombre, que era muy bueno, Sichero, con Mariana Sichero, decía esto, que la nata no sufre porque está sedado todo el tiempo, está inconsciente. No, no se entera. Bueno, eso es bueno, qué suerte, claro. Eso lo evaluaba como algo positivo porque decía... Fernando Sichero. Fernando. El paciente que está consciente hay que dormirlo. Claro, horrible, obvio. Y todos los nervios previos los vive. El paciente que está sedado por distintos motivos todo el tiempo, o inconsciente, no sufre ese estrés de Uy, me van a operar, me van a abrir. Lo que pasa, Angelito, que cuando uno tiene que tomar la determinación de dejar ir a una persona que quiere... Es imposible, es muy difícil. Yo te lo digo, a mí me pasó, no es algo fácil, es como que, bueno, vos estás entre la espada y la pared, ellos te dicen, esto no puede seguir así, pero vos también, al mismo tiempo, decís, yo quiero tenerla. Sí, es humano. Uno tiende a retener al ser querido. Y porque llegó un momento que eran infecciones respiratorias a continuidad, entonces había que intubarla permanentemente, tenía 96 años. Y un día me dijo la médica, me dijo, ¿hasta dónde vamos a seguir cada 15 días intubando a una persona? Y me dijo, ya había cerrado los ojos, tenía sus manos cerradas, es como que no quería comunicarse con el exterior, me dijo... Ah, claro. Signos que un familiar no puede ver, claro, que no querés ver. Bueno, o sea, claro, yo la veía y la veía, bueno, pero a lo mejor, viste, otra vez y volvimos a la ayuda a casa. ¿Me entendés? Vos tenés ese entusiasmo de decir, y no sabés hasta dónde querés soltar. Bueno, en este sentido ni siquiera eso, no lo pueden llevar a casa porque Jorge necesita toda la asistencia mecánica. O sea, todos los aparatos y controles. Es que mi abuela entraba y salía, ¿me entendés? Entraba y salía. Entonces te ibas, se ibas a la casa, eran 15 días, 10 días, una semana. Cada vez el plazo era más corto. Y él no dijo nada, ¿no? Porque hay gente que dice, no quiero sufrir, no me enche los huevos con miles de cosas. Le hace mucho tiempo que no está lúcido. Claro, pero ya le pasó varias veces. Pero él habló muchas veces de la muerte y de las cosas que quería. Siempre le dijo a Elba que no quería vivir boludo. Sí, esa fue una frase que yo escuché varias veces. No solo de Elba, pero la escuché. Y la dice él, que él no quiere ni vivir boludo, que ese es su límite, ni que lo vean boludo. Es que estuvo al borde de la muerte muchas veces. Claro, pero esta es la peor vez. Nunca estuvo así ni tan bien. No, 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 bueno. Pero ahí está una degradación que se da. Sí, claro. Detrás de cada problema. No, y aparte en cada internación es una degradación más, ¿eh? Porque no es lo mismo la primera internación a la última. Y si son diez, una atrás de la otra. Es tremendo. Fuimos a buscar a varios colegas para hablar del tema Alanate, de todo lo que está pasando con él, porque tiene mil aristas, ¿no? La interna familiar, la salud de Jorge, la parte mediática, en donde por un lado quieren reemplazarlo en la radio por una cuestión económica, pero tampoco se animan a tomar la decisión. Estando Jorge vivo. Pero son cuatro meses ya que el conductor más importante de la radio no está. No se animan por una cuestión de cómo va a quedar frente al público. Queda pésimo, claro. O por una cuestión impersonal. No, no, no tienen conozón. Los gerentes no tienen conozón. Ay, bueno. No se animan por una estrategia mediática que es horrible, porque la Nata es el centro de Radio Mitre hace diez años más. Más. Sí, más, ¿no? Desde el 2012. Mucho más. 2012, ¿no? 2012. Bueno, hace doce años que es el protagonista de la radio y la cara del grupo Clarín también. Sí. Porque es institucional la Nata para el grupo, porque estaba en Telenoche, en TN, en la radio, en el diario. Era la imagen más importante periodística, por lo menos, del grupo. Fuimos a buscar a varios de sus colegas para que opinen del tema. En los últimos días se está hablando también mucho de, bueno, de la disputa legal entre las familias, que es un tema bastante delicado, bueno, tocarlo quizás en este momento, pero ¿qué te parece todo lo que sucede alrededor de él o a las hijas? Me parece bárbaro que Bárbara pueda opinar junto con la mujer de Jorge. Es la hija, que puedan tomar decisiones en conjunto. Hoy pasó algo horrible y Bárbara pudo estar ahí, pudo decidir. Así que me parece que está, va, bárbaro, qué sé yo, toda la situación es una mierda, pero dentro de eso me parece que la justicia estuvo muy bien. Y que Bárbara es una mujer que puede tomar decisiones, es su hija, y que puede tomar decisiones de ese tipo, consensuadas con su hermana, Lola, así que está muy bien. Tiene que tomar la decisión solo uno y encolumnarse detrás de ese uno. Es la única instancia que vale. Aunque no esté de acuerdo, pero muchas veces te tenés que hacer escuchar. Y que se me va a poner un policía y me va a decir, ¿usted no entra? ¿Está no mi viejo adentro? Pobre de vos. Me parece que se magnificó todo y se le dio un toque de dramatismo que seguramente en el pecho y en la sensibilidad de cada uno debe haber calado hondo. Pero de ahí a decir, ¿no me dejan ver? ¿No tomo decisiones? No, papi. Doctor, usted trabaja para mí. Usted hace lo que yo quiero que usted haga con mi papá que está ahí. Hay un conflicto de intereses y es una foto de lo que pasa en muchas familias. Solo que en el caso de la nata nunca va a pasar desapercibido. Por lo que representan la nata para el periodismo, te guste o no, y por lo que representa la nata en su exposición mediática que siempre la ha tenido. Es una foto, es una foto. Si vos me preguntás a mí si yo me metería, si en mi casa nunca hubo un mango para repartir y cuando no hay un mango para repartir hay un problema menos. Hay un problema menos. Exactamente. Pero supongamos que yo estuviera ahí, yo soy de la idea que yo daría un paso al costado. Esto que está pasando, lo de la salud y lo de su situación familiar, uno lo viva con mucha tristeza. Uno lo que quiere es que Jorge se recupere, pero tiene una fuerza porque cae y se levanta, cae y se levanta. Y bueno, por el otro lado, en paralelo, el tema de la familia. A nadie le gusta este tipo de enfrentamiento entre esposa e hijas. Es una cosa muy dolorosa y se supone que cuando vos estás tan mal de salud, que te levantas cae y que estás mal y mal y mal, lo que querés es que haya armonía en la familia. Ayer te escuché que en una nota dijiste que si Jorge sabía del problema que había entre las hijas y él va, no hubiese querido, no se hubiese casado quizás. ¿Por qué sentiste esto? Hoy no, dale, hoy no. Hoy no. ¿Por qué no? Porque Jorge protege a sus hijas, las ama, las adora, las venera, como la gran mayoría de los papás que tienen la suerte de tener una relación con los hijos, con idas y vueltas como tienen todos los padres. Pero, no, claro que no. Y mucho menos, digamos, estar en una situación tan vulnerable a las hijas, cuando el papá no las puede defender. Pero tienen madres hermosas y enteras y que yo quiero mucho y que soy amiga, a pesar de haber sido el amante de la nata tanto tiempo, me quieren mucho. ¿No? Las hijas también. Lo desmentiste igual. Sí, si se hubiese casado conmigo no hubiésemos tenido este quilombo, ¿viste? Hablaste de quizás como, no sé si con cierto rechazo hacia Elba, pero como siempre defendiendo a la otra parte. No, acá no hay partes, acá no hay partes. Simplemente yo soy muy amiga hace muchos años y son mi familia. Y entonces no es que hay partes. Si yo las veo mal, voy a estar cerca porque son mi familia. Lola, Bárbara, Kiwi y Andrea. No es parte. A Elba no la conozco. O sea, no la conozco. No me pueden pedir que me ponga... No la conozco. Sé cómo son sus exmujeres con Jorge, sé cómo son las hijas. Me pareció de cuarta que digan que son unas mantenidas. Primero, que Jorge hace con su plata lo que quiere. Y segundo, me parece que de verdad, y particularmente en la, me están metiendo la gamba con algo y acá me arriesgo a que me corten la yugular. Claro, pero me parece que no interpretan los tonos con los que la nata habla con su gente. No interpretan los tonos. Él hablaba de fundación cuando estábamos en Revista 21, con Caparrós, con Neslotobiada, y dice, yo las banco a todos, es una fundación. ¿Te parece que esa eminencia del periodismo las bancaba? No, claramente no. Era un chico. O sea, hay un tono de la nata que no se entiende. Y leído así suena muy distinto a lo que es en realidad. No, no, jamás la nata va a sentir que sus hijas son un peso. ¿Vos te creés que esto no lo vivía antes, Jorge? ¿Vos te creés que esto no trascendía? Pero pasaba, ¿eh? Decís que era lo mismo, pero puertas adentro. Era lo mismo, pero para adentro. Y nadie levantaba el copete porque, ¿sabés? Lo bajaban de un hondazo. Están los afectos y están los intereses y está todo. Siempre pasa esto, Fernando, ¿no? Y la verdad que en situaciones límites como esta es donde se ve... Cuando te rascás y aparece la verdadera persona. Bueno, obviamente un personaje súper interesante la nata que cada uno lo vivió y lo conoce a su manera, ¿no? Cada uno tiene su experiencia con él y me mata que todos lo interpretan. Todos saben lo que piensan, todos saben qué diría. Sí, sí. Bueno, esperen que hable él. Los tonos. Claro, sí. Todos tienen una interpretación distinta. Yo, 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 yo. Esto es lo que escucho. Yo, 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 yo. De las hijas, de la esposa, de los amigos, de todos. Yo, 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 yo. La nata hizo la vida que quiso. Sí. O la que pudo también en algunos aspectos. Y bueno, todos los que giran alrededor de él, como pasaba con Maradona, les guste o no, giran alrededor de él. Si no, hablaríamos de otra persona. Si superaste a la nata, estaríamos hablando de otra persona. Cuando vos quedás encerrado en ese frasco de que soy la amiga, de que soy la amante, de que soy la esposa, de que soy la hija, bueno, es porque sos satelital a esa persona. Pasa con otras figuras, ¿no? Con Susana, con Mirta, con Tinelli, con el que quieran, con Maradona. Sí, pero también porque te gusta estar en esa también. Sí, claro. Porque una cosa es vos ser parte de eso, cerrar la bola y no fogonear. Y acá hay mucha gente que se fagocitan con esta situación. Igual hay mucha gente que siempre habla cuando la persona no está... Claro. Bueno, ¿sabés qué? El alma dice eso. Muchos hablan de mi papá hoy que no está. Cuando estaba vivo, Maradona llamaba y puteaba. Claro, los puteaba. No se animaban a decir las cosas que hoy por ahí dicen. Bueno, pero pasa con las grandes figuras, ¿eh? Cuando se van, todos empiezan a hablar porque la otra persona... O hablar bien o hablar mal. Hay alguien que podría hablar muchísimo, que sabe un montón, que no habló ni... No sé si porque no lo fuimos a buscar o por qué, que es Diego Leuco. Diego Leuco sabe un montón de cosas. De la última etapa, sí, compartió mucho tiempo. Sí, y iba... Hay un montón de gente que conoce a la Nata y que puede hablar. Pero hay un montón de gente que tampoco habló. Majuli hizo un libro sobre su biografía y entrevistó a todo el mundo. Es un libraco así que es buenísimo. Pero Leuco no dijo nada, no ha hablado una... Diego no lo escuché. Por eso digo, hay gente que por ahí opta por no hablar. Me parece que también es correcto, ¿no? Sí, no tenés obligación. Bueno, Marina tampoco. Preferió mantenerse neutral. Hay un montón de gente que todavía no habló. Tampoco tenés por qué. Si no tenés mucho para decir. Seguramente tienen todos mucho para decir, pero no quieren meterse... Pero aparte es la interpretación de uno según cómo lo conoce a esa persona. ¿Y qué partes conoce a esa persona? Porque vos podés tener una relación muy personal, muy laboral, con los que son distintas, muy familiar. Los que lo conocen es su entorno familiar, o sea, sus hijas y su mujer. No, los que trabajaron con él también saben la dinámica que había. Pero una cosa es contar tu experiencia, no sé, de laburo, que eso es una cosa. Y otra cosa es que el punto de conflicto del debate... Cualquier persona alguien tiene una visión. Un perfil. Porque sos compañero de trabajo, porque sos familiar, porque sos amante, porque fuiste pareja, porque sos el hijo. Cada uno tiene un aspecto distinto de esa vida. Sí, pero la nata tenía esa cosa de que la gente que trabajaba con él era su familia. Sí, sí. ¿Ah? Eso se ve. Más o menos. Te amo. No, en serio, sí. ¿No tanto? Sí, todos. Como todos. Las ganas eran en la casa. Ya lo estamos santificando. Están cómodos, que no querés salir, pero no eran amigos. Bueno, pero era buen líder. ¿Era buen líder? Sí, era buen líder y armador de buenos grupos de trabajo. Pero si a él le decía, vamos a comer a la casa de Flavia Pitela, no va. Entonces, si van todos a la casa, él no te va a un restaurante. A él le gusta estar en su casa. Sí, le gusta invitar a su casa, sí. No sé si por comodidad... Pero a veces te invita porque es tu jefe y porque le gusta tener al grupo unido, no porque sea su amigo. La palabra amigo es como muy grande para mí. Porque se llevan a los ponchazos tipo Dugan y compañía. No. Bueno, pero Flavia Pitela sí se hizo muy amiga. No, no digo que de Flavia no, porque Flavia la quiere y es un amor de persona, Flavia Pitela, pero no es que de todos es amigo. No, pero te entendía. Hay empleados que rajó que hoy dicen que son amigos. Claro, claro. Y los rajó y los tuvo alejados un montón de tiempo. Bueno, ese es el problema de los que dicen eso. Bueno, por eso te digo, no todos son amigos, como dicen en los medios. Todo el mundo le gusta colgarse porque aparte él ahora no está consciente como para responder. Una cosa daría a todos al carajo. Cuando se murió Gerardo Rosín, todos eran amigos. Claro, claro, sí, sí. Una cosa es tener un grupo unido, unido de trabajo y otros ser amigos. No, ni Mangel ni ninguno estaría dando notas con la nata consciente. Lo hacen porque está sedado. La nata no criticaría a Elba si la nata, perdón, Mangel no criticaría a Elba como la critica si la nata está despierto. Te lo digo que no. Seguro. Porque si sos guapa y tenés huevos, decíselo a él. No ahora que no te puede contestar y no te escucha. Ahora que es fuerte, ¿no? Porque sigo insistiendo, por algo se casó y vivió hasta el último día de su internación con ella. Y además me llamaba la atención de Romina que decía, yo soy amiga y no la conozco a Elba. Entonces no sos tan amiga. Claro. Porque la nata estuvo casado desde los últimos cuatro años hasta hoy con esta mujer. No te incluyó en los últimos cuatro años. Eso es muy raro. A ver, yo no me considero amiga, pero considero que tengo un vínculo con la nata. Es que apreciaba mucho vos. La nata se portó muy bien. Vino mi cumpleaños. Que un día me llamó Sara y me dijo, ¿cómo hiciste que no va al cumpleaños? Pobre, la que le hiciste pasar ese día. No, él quiso venir. La pasó bomba. La pasó bomba. Había una que se le tiró encima, ¿te acordás que no la alargaba? La sentó en el sillón y estuvo toda la noche. Y la nata nos miró. No, no, la quería chupar. ¡Qué revista! No, no digamos quién era, pero nos miraba cada uno que pasaba y como que pedía rescate. Porque ya en un momento ya no aguantaba nada. ¿Es conocida? ¿Es periódipautera también? No, no, no. Entonces en un momento fue y se sentó Polino, él hizo el aguante, se quedó ahí. Un rato fui y me senté yo. Pero claro, no se iba la señorita. ¡Qué pesada! Y yo tenía un propósito. No la conocía a Elba. Era un momento que estaba soltero, Jorge. O sea, yo nunca tuve. Claro, yo estaba soltero. Y aparte le gustaba, antes decía, presentame a esta. O sea, yo que no la conocía a Elba. Yo la aprendí a querer a Elba por la nata. Porque me invitó a su casa a comer con ella. Pero ¿laburabas con él cuando él empieza con Elba? No. ¿Qué? ¿Laburabas con él cuando él empieza con Elba? No, no, pero a mí me quedó el vínculo desde la radio. Yo siempre lo seguí viendo. Siempre nos invitó a comer con Ángel. Nos invitó a comer un montón de veces. Yo fui sola con Diego muchas veces. ¿Te acordás el día que no fui? Yo salía con él en Miami a comer. Claro. O sea, yo, y no digo soy íntima. Tenías un vínculo, claro. Tuve vínculo. El día que armó una cena y no fui a último momento. Me hizo un escándalo. Te odió. Se enojó. ¿Te acordás? ¿Meses? Sí. Ese día te puteó un montón. Me costó meses. Y costó un montón que vuelva acá a hablar de él. No quería dar nota. Se ofendía. Se ofendía. Yo no la vi a Ángel en el casamiento. Si fuera tan amigo, viró al casamiento. Yo estaba entre las 90 personas que invitó. Y vos no, Ángel. Mirá. Mirá.